y aquí estamos aquí tenemos la casa esta es la famosa casa que según dicen los nativos nadie puede dormir en esa casa le pagaban cierta cantidad de dinero no sé cuándo al que no sé qué moneda es pero entonces con la que le pagan hay que amanecer ahí se la regalaban y no sabía de qué nada de construcción y nada cuando construyó esa casa lo que pasa que si era así es que si era así es que tenía negocio pues yo ya digo no sean muy marido las hijas que a veces que se vio un toro que como que entro un toro huevo no sé miren allá más o menos justo en la dirección del pino queda la casa bueno es agotadora la subida pero vale la pena y creo que ya estoy casi llegando porque ya allá se ve la cumbre de la montaña entonces según la vista que yo tengo desde la otra montaña creo que sí que estoy cerca ya y aquí estamos aquí tenemos la casa esta es la famosa casa que según dicen los nativos con lo que estuvimos hablando hace un rato que nadie puede dormir en esa casa le pagaban cierta cantidad de dinero no sé y bueno pero esto es un poco extraño no concuerda con lo que dicen aquí parece que aquí parece que hay actividad humana vemos que estas puertas son son recientes es como si estuvieran trabajando aquí la casa no está sola como dicen aparentemente mira aquí hay un martillo un cerazo para hacer así a la arena también de todos modos voy a probar con el detector de metales un poco en los alrededores para ver qué encontramos por aquí miren lo que tenemos aquí como un pedazo de vamos a decir metálico no un pedazo de como de una olla un recipiente hacían unos recipientes para cocinar habichuelas frijoles me imagino que era algo de que no un pedazo de una una olla de eso e 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 creo que voy una moneda creo que tenemos una moneda una moneda se ve roja se ve roja así que le di con con la herramienta en el sol se ve mejor no sé qué moneda es pero sí que parece cobre pero por fin una moneda al fin en este hermoso paisaje en este hermoso lugar en este hermoso lugar qué moneda será tendremos que limpiarla para ver qué moneda y 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 5 centavos no le veo la fecha no le puedo ver la fecha pero me imagino que algunos de los que están viendo este video sabrán más o menos de qué fecha eran esas clases de moneda 5 centavos dominicanos vamos a seguir buscando un poco por aquí entonces quizás encontremos algo más y y y y y y y y bueno ya hace un buen rato que no encuentro nada en esta área por aquí me voy a mover un poquito no muy lejos los alrededores de la casa a ver qué encontramos por ahí y 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 Bueno, era un buen lugar debajo del árbol, pero no sé qué buscaba eso ahí. Señores, hay muchos, muchos cuervos aquí. Y yo pienso que esta también es una de las razones que le dio ese toque un poco misterioso al lugar. Además de unas cuantas razones más, como el silencio del lugar, la tranquilidad. Cualquier sonido aquí se magnifica por la tranquilidad que hay. Las aves se oyen desde lejos. Tengo que volver a este lugar para seguir investigando y ver qué más podemos encontrar. Así que por hoy ha sido todo. Suscríbanse, por favor. Denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Así que hasta la próxima y verás hasta otra aventura más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!